bueno chicos bienvenidos a un nuevo vídeo en este caso el primer vídeo de muchos lo tengo bastante claro del casuap al efe y de ahí sacar medida a diferencia de la cremallera cuánto necesitamos para liberar y sabemos cuánto hay que entrar en el cortafuegos luego tenemos nada de echarlo de con el motor a tocar a tope miramos en el centro de la cremallera y intentar ver el desplazamiento que hay con el buje también si según los vídeos que yo he visto el problema está en que toca el carter no la polea se viene a apoyar aquí el cárter lo cortan aquí y lo bajan un poco y tal y apañan pero el principal problema es la polea que viene a tocar aquí claro y más arriba no puede quedar obviamente porque ya no queda porque ya de entrada es que el 13 es esto es si quieres o no es así pesa menos que el 13 bueno no hemos comentado pero estamos aquí con marc y con felipe y vamos a hacer el primer test a ver dónde cae el k más o menos lo tengo en mente pero a ver qué nos dice nos va a molestar esto aquí ahora y ahora es dos centímetros con cuatro más alto bueno hora de sacar el motor lo hemos tenido sentado un rato hemos estado hablando hemos estado analizando viendo todo y todavía hay que hacer muchas cosas tengo que pelar el motor entero para que no tengamos bueno para reducir el máximo problemas de espacio que tenemos y de cara a la semana que viene van a venir de nuevo y ya tendré la caja de cambios tendré el adaptador si todo va bien y ya podemos empezar a mirar un poquito más seriamente pero ya sonido marc y felipe así que ahora mi faena es empezar a pelar esto pues todo lo que pueda todas las cosas que no necesitemos lo que vayan a ser reemplazadas en el swap como por ejemplo el colector este que es así de grande y viene para abajo aquí haremos unos colectores tomado pondremos un turbo y el colector de admisión este que tenemos la mariposa en este caso nos queda detrás porque este motor es delantera entonces el proyecto va afuera irá hacia adelante hay muchas cosas que gritar así que esa es mi faena por ahora no 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 en teoría ya ha quitado todos los tornillos del conector de admisión y abajo está el último bueno chavales estamos de nuevo por la nave y seguimos teniendo esto así no se ha movido porque nos ha movido porque estoy solo aquí y básicamente los fantasmas no mueven cosas así que vamos a ver si podemos quitar el colector de admisión de una vez que parece que toca encima del soporte de el alternador tengo que ver un poquito cómo desmontar esto y así lo dejaremos ya bastante más peladito y volvamos a presentar el cap dentro del fd pero sin todos los periféricos que estaban en medio molestando tocando por todos lados y que no nos dejaban realmente ver qué tanto tenemos que llegar a cortar para meter el cadentro así que dicho eso voy a poner la cámara en su sitio y vamos a seguir desmontando después de estar un rato peleándome con la bomba de agua me he dado cuenta de que tenía este tornillo de aquí puesto y ha sido sacarlo y ahora ya esto se mueve bien básicamente sea media hora mirando por aquí por allá aplicándolo un poco estirando palanca y me queda hace un momento fijo mirando y un tornillo y digo no puede ser que me haya dejado un tornillo y no ha sido quitarlo y como podemos ver esto ya se mueve así que voy a quitar la bomba de agua y así podemos quitar el colector porque como podéis ver toca la bomba de agua en el colector de admisión esto es en el cap 20 z4 de fn2 no sé si en el resto de cabentes en el 24 hay que desmontar todo esto pero madre de dios tener que quitar la bomba de agua para poder quitar el colector de admisión espero que cuando tenga que poner el colector sea ya la última vez porque tengo que desmontar todo el motor para poder quitarlo así que ahora sí vamos a sacarlo ponemos el colector en su posición ahora pegan el colector la bomba de agua a ver vamos a intentar dejar esto así a la par que quito el colector ahora mismo aquí puedo mover la bomba de agua como podéis ver la puedo mover para aquí y para allá ganó un poco de espacio con lo que puedo librar un poquito del colector pero vale ahí está he tenido que mover la bomba de agua un poco hacia afuera para librar el espacio para secar el colector o sea esto necesitaba hacer vosotros imaginaos que por lo que sea decís voy a ponerle un colector de admisión pepino pepinómicamente que tengo que hacer desmontar literalmente todo bueno se ve dorado entero yo no sé si este color es el que tendría que llevar de serie mirad que lo enseño así es como se ve se ve doradito y esto aquí también se ve doradito y luego la parte está dentro plateado la verdad no sé si esto debería verse de este color sí que es verdad también que si os fijáis por aquí venía este tubo que iba conectado a la bomba de agua y va hasta el filtro de aceite que esto tiene pinta del típico intercambiador este aceite para supuestamente refrigerar el aceite pero que lo único que hace es al fin y al cabo comunicar el aceite y eso me he dado cuenta cuando lo está desmontando y ahora he visto este rastro aquí y como podéis ver es negro de aceite y aquí abajo también tenemos un poquito de aceite así que todo esto como no soy experto yo de onda hablaré con los expertos de onda y les preguntaré oye esto de qué manera lo hacéis cuál es la manera más eficiente que es lo mejor que nos va a agradecer el motor que le hagamos y lo que me recomienden pues eso haremos de momento ya está prácticamente pelón pelón pero volver a montar la bomba para que no entre nada la apretaremos y el motor de arranque no creo que haga falta quitarlo para probar el acá dentro del fd así que misión pelar cabente prácticamente completada vale pues ya recogido un poco recogemos esta caja de tornillos motor que mandaremos a zinc car entera junto con muchas cosas más realmente los tornillos están perfectos pero vamos a hacerlo bien tenemos la oportunidad de hacer este motor y este coche sin prisa alguna porque ya hemos aprendido la elección ya tenemos ahí el s15 que quiere bueno ya sólo queda rostirlo prácticamente hacerle unos test pero el coche va impecable así que voy a intentar tomarme pues no todo el tiempo posible porque tengo ganas también de montar este coche pero sí que voy a intentar que no influyan las pistas en ningún momento en este proyecto que al fin y al cabo vosotros detrás de la cámara bueno detrás de la pantalla mejor dicho lo veis todo como bueno va subiendo un vídeo y a veces por cualquier cosa o alguna cosa con prisas y comentáis no es que las pistas son malas ya lo sé que son malas pero es que vosotros no vivís la vida que vivo yo no sabéis que hay veces que hay que cumplir con una marca porque te has comprometido en tener algo en tal día y si no lo tienes pues estás quedando mal con una marca que es muy importante no sabéis si yo estoy quedando con otra persona porque necesita tener el coche esa fecha porque tiene libre porque el agenciado para mí y yo todavía no tengo el coche listo por cualquier cosa y tengo que apañar algo obviamente a mí me gustaría hacer este coche haber hecho ese y todos los que vengan perfectos así tirando billetes y que fuese todo impecable pero la realidad es que no es así soy yo solo el que está manteniendo todo esto el que está llevando a cabo todo esto el que está financiando todo esto yo y mi trabajo obviamente junto con patrocinadores que ayudan un montón y junto con mi marca de ropa que al fin y a cabo le he creado yo y hay veces que esto no se puede llevar a cabo como uno quiere desgraciadamente porque ya os digo igual que yo e igual que vosotros si se pudiera esto sería el detalle y sería un build espectacular como los que se hacen en eeuu pero tener en cuenta que estamos en españa y a veces hay cosas que no salen como uno querría pero bueno esto os lo explico un poquito haciendo un poquito de recap a todo lo que habéis dicho muchas veces de el 15 algunos de las prisas las prisas y esto por culpa de las prisas chavales hay veces que desgraciadamente hay cosas que se tienen que hacer con prisas y vuelvo y repito que lo dije en un anterior vídeo prisas no significa mal a veces sí que por culpa de las prisas saben cosas mal pero prisas no tiene por qué significar mal significa que se ha hecho rápido y quizá no se ha podido grabar del todo pero eso no significa que se haya hecho mal porque hay muchas cosas que se han hecho con prisas en s15 y han quedado espectaculares así que después de la chapa está así un poquito improvisada tenemos el k series ya listo para cogerlo con el cinturón vamos a cogerlo con la grúa y vamos a volver a presentarlo en el vano ahora sin nada de por medio que esté molestando más que esto que lo vamos a pasar por aquí ya que todas las líneas las vemos nuevas de gel performance que por cierto tenéis código gris y cinco por ciento así que vamos a poner el trípode y a ver qué se cuenta nos va a tocar en la cremallera el damper es el problema principal que tiene este swap en este chasis entonces es cuando tenemos que cortar aquí para tirar el motor hacia atrás porque tirar la cremallera hacia adelante no es una opción ya que mandas toda la geometría a tomar por el culo dejaría de ser entre comillas mecánicamente en cuanto a suspensión hablando un fd ya que le estoy quitando el rotary pues no le va a quitar la geometría que tiene el fd no que si no ya os explotaría la cabeza más de uno obviamente no la toco porque si la tocas días a de dios se amanda se la que no van a tomar por el culo y siendo un coche de drift creedme que el día es la de dios y si no y de haber el uno de los últimos vídeos que subió james dean que él tiene un fd con un sr 20 de 700 y pico caballos y explicaba que él había movido la cremallera porque no entraba el sr y que luego tuviera una de problemas para hacer que el coche funcionase bien que flipas así que no vamos a tropezar dos veces con la misma piedra vale estamos poniendo el motor por encima y a simple vista ya me doy cuenta de un problema y es que esto aquí es una salida de agua y como veis mirad hacia donde sale nos sale hacia dentro del habitáculo entonces hay unas piezas que hacen que reposicionan la salida del tubo está hacia aquí y lo pone más hacia aquí bueno directamente así sea completamente recto entonces eso hace que luego podemos pasar los tubos del agua hacia allá ya que pensar que como este motor de normal es delantera lo estamos pasando trasera pues el todo el tema de la circulación de agua lo estamos modificando y no lo estamos pasando por los cojones básicamente y es un poquito raro todo así que viendo a primera vista tengo que quitar esto el problema es que si quito ahora mismo esto para ver hasta dónde entra el motor me quedo sin lugar donde coger el motor así que un poco rayado con eso bueno nuestras sospechas se han hecho realidad y es que no entra por ningún lugar y lo primero que tenemos que solucionar es la tubería esa que viene de serie porque nos toca en el cortafogos y es que si no nos deshacemos de esta pieza vamos a tener un problema aquí todo el rato y como vamos a tener que cambiarla hay que ver la manera o de conseguir una ya o de quitarla el problema es que si la quito y nos vamos a trabajar en el coche no tenemos la referencia real así que me gustaría deshacerme de ella y montar la buena que vayamos a montar para que podamos tomar las referencias de lo que va a ir después en el coche no imaginamos que nos ponemos a cortar el cortafogos y a montarlo todo y luego decimos hoy aquí iba una pieza que todavía no contado sería un pequeñito problema así que vamos a intentar evitar eso bueno chavales un día más por la nave ya no sé cuántos días llevo grabando este vídeo pero seguimos con el fd y hoy toca hacer algo muy peligroso y es que hay que quitar la luna delantera que lleva no sé cuántos años aquí enganchada y además de eso no hay recambios o sea conseguir una luna de éstas es muy complicado la tenemos que quitar por el siguiente motivo para meter el ca vamos a tener que hacer cortes por el cortafuegos lo cual va a estar cerca el cristal y va a ser muy peligroso no queremos romperlo cortando porque cuando vibra y todo se puede romper así que no nos vemos en otra que quitarlo para poder trabajar bien pero hay mucho riesgo obviamente se hará de la mejor manera posible intentaremos que no se rompa pero ese riesgo está ahí así que deseando mucha suerte él es tony y cristal pues ellos van a ser los que van a sacar la luna bueno han sido quien me ha montado los del 15 y todo así que bueno yo sé que hay mucho riesgo puede ser que se rompa puede ser que no esperemos que no porque si no seguramente tenga que comprarla en inglaterra y ya no va a ser de cristal y me va a costar unos 800 euros sólo la luna de metraquilado o de poliuretano se quiere así que vamos a ver si la podemos sacar bien bueno vamos a proceder a cortar la moldura porque aparte se está viendo que del sol está bastante seca es muy rígida y si intentamos quitarlo lo único que vamos a conseguir es hacerle presión y romper la luna entonces cortaremos para poder conseguir pasar el cable sin ningún problema y poder sacar el cristal bien o sea la moldura esta da igual la mandamos a toma por el culo y en un futuro montamos una original o sea una que sea universal y sin problemas bueno tenemos la suerte que gracias a dios el coche se tiene que pintar y entonces no tengo que ir con un cuidado extremo para no tener que rayar la chapa y eso me facilita muchísimo la faena vamos poco a poco hombre la solución a esto son mil euros si se rompe así que sí trátamelo con cuidado por favor pero perdidos que son mil euros y no es original o sea es un plástico sabes el repuesto claro metraquilado algo así o sea no es original despacito de cristóbal despacito no hay crisa sin hacer mucha fuerza dios creo que esto está siendo lo mejor de este vídeo ver cómo intentaba sacar el cristal está ardiendo suave 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 sobre nada fuerza de esto está pillando empalme lo bueno que no estamos casi no suave ha pasado entero ya se acaba ya todo el sufrimiento entonces si dios más mil euros de mi cuenta bancaria bueno misión más que cumplida con el tema del cristal la verdad que tony y cristóbal son unas pedazo de cracks y ahora voy a hacer un unboxing de un par de cosillas que tengo por aquí que esto de aquí es para vosotros ahora lo entenderéis y la otra de aquí a la derecha es para el fd es que mi cámara lleva una cosa primero de todo lleva este protector solar que acabo de quitar que bueno viene con la cámara y yo se lo dejo porque a veces ahora vamos fuera y va bien y luego lleva otra cosa que se llama filtro porque la lente está con la que estoy grabando pues vale unos 1500 euros más o menos entonces hay filtros para proteger la lente y yo llevo uno que es este aquí que voy a desenroscar ahora mismo y ahora me estáis viendo sin lente en un principio deberías estarme viendo exactamente igual porque esta lente no afecta en nada o sea es completamente transparente pero no sé si podéis apreciar que está bastante bastante picada no sé si lo podréis llegar a apreciar en la cámara pero ya os garantizo yo que tiene unas picadas que flipas y todo esto pues viene de trabajar con la radial trabajar con el soldador trabajar o no de rapar por ahí que me grabe edu y que salte cualquier cosa y vamos a montar este filtro completamente nuevo probablemente en la zona creo que era la de aquí abajo veíais una motita de polvo y a mí me tenía súper rayado eso quizá no os habéis dado ni cuenta y ahora miráis hacia atrás y veis que había una mota de polvo y decís hostia había una mota de polvo y yo me he dado cuenta hace mucho tiempo ahora tenemos filtro nuevo por lo cual seguramente pues ya no se vea esa moto de polvo y este filtro aquí lo tiraremos a la basura porque esto no sirve para nada y también lo que os quiero enseñar es este botón con esta botonera de aquí que es que estoy alucinando porque mirad esto esto es una botonera para rx 7 fd o eso dicen al menos en aliexpress me he quedado loco así en aliexpress le he comprado en aliexpress hay botoneras de subir y bajar las ventanas en aliexpress me quedo loco de rx 7 fd no sé yo lo vi y dije no puede ser creo que cuesta como 20 euros 20 o 30 euros y lo vi dije no me lo creo así que he comprado una que ahora mismo no tengo paneles ya lo sé pero muy próximamente vamos a hacer una gran compra me voy a dejar todo el dinero me voy a dejar mucha pasta y os diré el coste de todo cuando lo tenga pero vamos a poder comprar de una vez por todas interior para el rx 7 fd ya he mirado y voy a comprar paneles de puerta voy a comprar tanto el izquierdo como el derecho luego voy a comprar el salpicadero con la barra horizontal que mantiene el salpicadero luego he comprado el dash que baja por aquí hasta aquí también he comprado la parte del le llaman creo cluster que es la parte de arriba redondita del fd y luego viene aquí la pantalla bueno la pantalleta viene aquí donde están todos los relojitos que en el fd hay un montón de relojes son todos redonditos los marcadores pero yo lo he comprado sin nada porque como le vamos a poner seguramente una fieltec pues digo para qué voy a comprarlo con todos los agujeros cuando lo puedo comprar sin agujeros y a nosotros le haremos el cuadrado perfecto para ponerle la fieltec ya que lo he pillado de carbono y es todo moldeable lo he comprado también un bajante que viene aquí sin ningún agujero que es donde van todos los aireadores pero como nosotros no vamos a llevar aires aquí pues no lo vamos a poner y luego viene lo que sería la consola central con el agujero de shifter y el freno de mano que viene por aquí y eso también lo he comprado todo eso lo compraron nuevo y luego viene un plástico hasta aquí atrás que hace que empalme todo esto con lo de arriba y el plástico este lo comprado de segunda mano igual que el salpicadero los paneles de puerta los pedales también he comprado pedal de embrague pedal de freno pedal de gas con su bracket para cogerlo a ese agujero de ahí y ese otro de ahí y estoy mirando ahora para comprar un chito para poder poner te chito ya que me gustaría bueno como ya sabéis todos a mí me gusta mucho ese estilo el rollo de serie como podéis ver en el zeta lo tengo completamente todo o sea tengo todo con un par de buckets un volantito y un shifter y como podéis ver tengo todo y es que este es el estilo que a mí realmente me gusta rollo stock con su frente de mano pero a mí me flipa esto y en el s15 tenemos algo similar al fin y al cabo como podéis ver tenemos montado todo el interior por aquí falta ahora hacer un buen plástico para cubrir la filte que quede bonito me faltan los paneles porque me toca en la jaula y aquí detrás sí que ya lo hemos dejado todo completamente velado porque no podíamos poner ningún plástico con las barras y todo pero realmente hemos montado todo el interior todo lo que he podido la moqueta y cuando tú te sientas en el coche sí que sientes que estás en un coche carreras porque tienes la jaula y todo ahí pero a la par tienes todo tu interior y se ve muy bonito así que en futuros vídeos cuando vaya a buscar todo eso ya os hablaré de números vais a flipar o sea vais a flipar lo caro que es cualquier cosa de rx7fd o sea es una locura y luego también es importante hablar de esto ya que en este vídeo han pasado bastantes días y hemos hecho muchas cosas desde pelarlo hasta que vino mark y felipe de medmark a meterlo dentro y ver por donde tocaba y por donde no tocaba y ha pasado bastantes días de eso hemos estado hablando con felipe y con marc también con zurras y hemos llegado a la siguiente conclusión este proyecto va a llevar mucho tiempo o sea es algo que va a costar bastante y mark y felipe tienen una de curro que flipas porque los cabrones son muy buenos haciendo lo que hacen y es cuando tienes mucha faena y te viene algo con mucha faena se complica entonces seguramente iremos viendo cuando vayamos sobre la marcha como lo vamos ajustando pero lo más probable y lo que hemos hablado hasta el día de hoy es que zurras y yo vamos a hacer todo el trabajo de meter el motor cortar y sobre la marcha cuando vayamos encontrándonos problemas de vale como sujetamos el motor como hacemos los tacos de motor ahí como vamos a aguantar la caja de cambios de bmw que le vamos a poner y todos esos problemas que irán saliendo entonces nosotros haremos moldes iremos a medmark y ahí ellos diseñarán en 3d lo enviarán a cortar a láser lo haremos con cnc lo que sea necesario o sea haremos un poco un mix cada uno hará lo suyo porque es que si no no lo podíamos llevar a cabo en el tiempo que me gustaría porque tienen muchísimo trabajo ellos entonces hemos decidido que esta es la mejor opción y como zurras sabe soldar y ha hecho locuras de éstas hemos dicho perfecto vamos a darle así nosotros aquí en la nave hacemos esto y luego sacamos moldes y os los llevamos para allá para que vosotros podáis diseñar y así entre todos hacemos un carraco que flipas así que dicho esto voy a enseñaros una última cosa que se viene en los próximos vídeos espero que más pronto que tarde y es esto de aquí solo os voy a dejar que veáis esto pmc mc motorsport por aquí el que conozca esta página ya se podrá imaginar lo que hay dentro de este paquetito el que no hay tiene la web para que le vaya a echar un vistazo y se imagine lo que tiene dentro y el que no lo conozca y no quiere ir a la web porque es un perro pues te puedes esperar y en el próximo vídeo lo más probable es que lo abramos y os enseñe lo que contiene porque contiene unas piezas increíbles que van a ser fundamentales para llevar a cabo este swap así que hasta aquí este vídeo se han sido muchos días hemos hecho muchas cosas y ahora vamos ya a empezar a trabajar en el fd le hemos quitado el cristal para poder trabajar cómodos para no preocuparnos de que pueda saltar algún chinazo lo que sea ahora estamos tranquilísimos y viendo cómo está el panorama de que está así pelado me gustaría mucho intentar chorrearlo y pintarlo al polvo pero eso es un poco loco porque la k2 tiene una cabina que creo que no cabe en coches entonces sería un poco complicado chorrear un coche en una cabina que no cabe pero bueno yo lo intentaré no os garantizo nada es un sueño que se me pasa por la cabeza hacerlo ya que con el 15 lo hicimos y es espectacular y ahora es como joder quiero volver a hacerlo no quiero hacer el coche sin dejarlo tan clean como lo hice con el 15 sería como volver unos pasos atrás no hacerlo tan guay como lo hice con ese pero es complicado no lo digo que el chorrear un coche y luego pintar un coche entero al polvo es una pedazo de locura obviamente no hablaría de estética si no hablaría de bajos e interiores y vano seguramente tampoco sería más que nada bajo e interiores pero bueno cositas que se me pasan por la cabeza voy a dejar de delirar y voy a ponerme a trabajar y empezar a grabar el próximo vídeo así que si no quieres perderte el swap que vamos a hacerle al fd suscríbete activa las notificaciones deja un comentario a ver qué te ha parecido y nos vemos en el próximo vídeo adiós